En Diálogo Metropolitano los queremos invitar a disfrutar de una nueva área protegida que tenemos en el sur del Valle de Aburrá. Los aires de Dica y Taires, aquí en Itagüí, un sitio extraordinario de 12.7 hectáreas para que vengan las familias a recrearse y a disfrutar de toda esta hermosa biodiversidad. Contamos con ustedes domingo 2 y 30 de la tarde porque este es un espacio para conocer el territorio que debemos llevar en nuestro corazón. ¡Gracias!